Hola a todos mi nombre es Yulber Pro y como siempre es un honor para mi estar con ustedes en un video mas El dia de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos de supervivencia para android parte numero 2 Asi es gente estamos ya en la segunda parte de este tipo de videos Si te perdiste la parte anterior en las tarjetas te lo voy a estar dejando para que vayas y veas el video anterior Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com En donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos totalmente gratis para android Y también quiero invitarte a mi canal de gameplays que vas a poder encontrar en la descripción de este video O en la parte de canales recomendados que esta aquí en el canal No te vayas sin llegar al final de este video que los que comentaron el video anterior serán saludados Sin mas preámbulos comencemos con este video Crisis X Es un MMORPG en el que tendremos que encarnar a una joven que necesita escapar de los numerosos peligros que tienen lugar en un amplio mundo abierto Para ello tendremos que ir recolectando infinidad de objetos y alimentos que nos van a permitir seguir con vida En medio de un ambiente de lo mas hostil en el que hasta nos encontraremos con extrañas criaturas Visualizaremos cada uno de los entornos en 3 dimensiones El desarrollo visual del juego es sobresaliente Y esto hará que podamos sumergirnos de lleno en el desarrollo de la historia En función de las decisiones que vayamos tomando tendremos capacidad de guiar el destino de la protagonista de una forma distinta a la de otros jugadores Para desplazarnos por cada zona del mapa pulsaremos sobre el joystick que aparece en la parte izquierda de la interfaz En la zona derecha nos encontraremos con botones de acción a través de los cuales cortaremos madera de los árboles Resaltaremos o recolectaremos diferentes bienes Además en todo momento resultará imprescindible echar un ojo a las constantes vitales de la protagonista para evitar desfallecimientos Avatar Reckoning También es un MMORPG en el que emprenderemos un viaje espacial hasta el universo de Pandora Para adentrarnos en un juego basado en esta saga En dicho planeta nos encontraremos con los característicos Navi Que tendrán que enfrentarse a diferentes peligros Además en el juego identificaremos y recorreremos escenarios perfectamente reconocibles De una de las franquicias más tequilleras de la historia del cine Al estar desarrollado con la tecnología Unreal Engine 4 Avatar Reckoning nos ofrece espectaculares animaciones y gráficos en tres dimensiones Hay que tener en cuenta que las exigencias de este motor harán que debamos disponer de un celular con cierta potencia Para ejecutar con garantías este juego Sin embargo el realismo que se nos ofrece en cada partida hace que la experiencia durante cada desafío sea totalmente inmersiva Antes de iniciar nuestra primera partida podremos personalizar las características de nuestro Navi Una vez completado el proceso ya estaremos listos para sumergirnos en cada rincón de Pandora Con el objetivo de vivir emocionantes aventuras A medida que descubrimos nuevas zonas del mapa nos iremos encontrando con enemigos que nos plantearán intensos combates Rough Survival Desert Nomad Tienes que vencer el hambre, la sed en el desierto sin fin Escapar de una amenaza desconocida en una balsa flotante En este simulador de supervivencia puedes construir una gran balsa aérea Recopilar recursos útiles para producir y mejorar edificios Y poder crear una gran cantidad de armaduras y armas para protegerte de los intrusos Eres el único sobreviviente en esta tierra Así que mientras haces un viaje en una balsa por el aire Tendrás la oportunidad de explorar nuevos lugares interesantes El mundo abierto te está esperando así que no te pierdas el más mínimo detalle Pues en los nuevos territorios podrás encontrar nuevos recursos únicos para el desarrollo de la balsa Conocer nuevos tipos de animales y monstruos Así como también completar tareas temáticas y recibir valiosas recompensas Lost Like Es un juego de acción y rol en tres dimensiones En el que los jugadores podrán unirse al escuadrón de las luciérnagas Uno de los últimos bastiones de la humanidad dentro de la zona de exclusión Nuestro objetivo ante todo será sobrevivir dentro de este ambiente tan hostil Para ello podremos asegurarnos en solitario o cooperar con otros jugadores Mediante la formación de todo tipo de alianzas Aunque a primera vista este juego puede parecer otro shooter en tercera persona Lo cierto es que se trata de un juego mucho más complejo Para empezar los escenarios son enormes Y podremos explorarlos con total libertad Moviéndonos tanto a pie como en diferentes vehículos Además uno de los aspectos más importantes del juego es el refugio Con los recursos que vayamos obteniendo a medida que juguemos Podremos construir y mejorar nuestra propia base de operaciones En la cual podremos descansar y almacenar todos nuestros tesoros The Haven Star Es un juego realista en un mundo post apocalíptico Salvaje y violento Según la trama te encontrarás en un planeta completamente nuevo Ubicado muy lejos de nuestra tierra natal La gente aquí está planeando establecer una nueva civilización Ya que todas las condiciones de la naturaleza contribuyen a ello Pero claro no todo va tan bien como nos gustaría A pesar de la abundancia natural inicial La gente aún no podía refrenar su naturaleza A partir de la cual se producen constantes enfrentamientos Además de todo el planeta está repleto de animales salvajes y muertos vivientes Que aparecieron a causa de una nueva infección desconocida Nosotros a la vez tendremos que sobrevivir a las condiciones increíblemente difíciles Tratar de construir un refugio lo antes posible Obtener el equipo necesario Las armas Y estar constantemente en busca de provisiones Antes de comenzar el juego podremos elegir entre varios personajes diferentes Con habilidades únicas Y la configuración inicial del equipo Además aquí tenemos la oportunidad de construir toda una alianza con el resto de jugadores Para aumentar las posibilidades de supervivencia Y bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like Y si es la primera vez que llegas a mi canal Pues por favor no olvides suscribirte Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos Los cuales sin duda pues te van a encantar Así que no olvides darte una vuelta por mi canal No te olvides de visitar mi sitio web En donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos Para android www.julberpro.com Ahora si vamos con los afortunados que comentaron el video anterior Es decir los más pros de este canal Saluditos para Wilmer Solorzano Saluditos para Mimix González Saluditos para Janiel Martínez Saluditos para Axel González Y por ahora pues son todos Si tú quieres un saludito pues nada más comenta Sin más que agregar se despide Julber Pro Y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal!